Y es que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y drama siempre al día la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá. Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al besté. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal. Y el clarín de la guerra resuena, regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Y el clarín de la guerra resuena, regolando su gloria inmortal. Y el clarín de la guerra resuena, regolando su gloria inmortal. Que bueno, que bueno, que bueno que estás aquí. Que bueno, que bueno, que bueno que estás ahí. Que bueno, que alegría saber que están ahí, frente a sus televisores. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa. La profe Carmen y yo, la profe Raisa, como siempre, feliz y contenta de compartir con ustedes un hermoso día más. Así es, profe Raisa. Los niños están ahí puntuales, cada día en la misma hora y por el mismo canal, esperando esta transmisión. Así que si ustedes están listos, y nosotras estamos listas, pues no se diga más. Vamos a iniciar con este maravilloso mundo de aprendizaje. Un momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Me voy a estudiar, me voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor, con mi gente a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. Un momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Me voy a estudiar, me voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor, con mi gente a clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte llena de huesitos. Nos ponemos cómodos para escuchar con mucha atención todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Así que niños y niñas y familia, vamos a continuar trabajando con nuestro cuadernillo número 3. La actividad número 1 que se llama un día de trabajo. Aquí aprenderemos sobre el rol del arquitecto y del reportero. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes recursos. Disfraces según el rol de cada uno de esos personajes. Libretas, lentes, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Para nuestra segunda actividad, que es la continuidad de la actividad número 1, un día de trabajo. Aquí vamos a contar cantando. Aprenderemos sobre qué hace el reportero y qué hace el arquitecto a través de algunas preguntas que le vamos a estar haciendo para ver si ustedes están prestando mucha atención. Esta actividad se encuentra en la página número 17 de tu cuadernillo número 3. Y los siguientes recursos para esta actividad son fáciles. Hojas en blanco y lápiz de colores. Y para finalizar nuestra última actividad, que es la actividad número 3. Aquí sabremos la cantidad de material que necesitamos para construir una casa y una pared. Esta actividad también se encuentra en la página número 17. Y los recursos para esta actividad son los siguientes. Hojas en blanco, imágenes impresa, tu imaginación, lápiz de colores y lápiz de carbón. Así que vayan buscando cada uno de esos recursos porque nos vamos a divertir muchísimo con todas estas actividades. ¡Muchas gracias! Mantérenos sanos, es mucho mejor Latando mis manichas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando a los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando a los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla, debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Mi consejo del día Con su directora Elvira Estamos viviendo momentos de pandemia En la COVIDianidad Por eso, debemos seguir protegiéndonos La mejor forma es Lavar nuestras manos Siempre usar mascarilla al salir a la calle Tener muy limpio todo el entorno Tomarnos nuestras vitaminas Y comer alimentos saludables Hasta la próxima Porque el aprendizaje no se detiene Familia, niños y niñas Continuamos trabajando con el cuadernillo número 3 Actividad número 1 Que se encuentra en la página 17 Un día de trabajo Profe Raiza ¡Wow! ¿Y qué es todo eso que tú traes en esa caja? Es una caja que tiene disfraces ¿Disfraces? Y vamos a jugar el juego de roles ¿El juego de roles? ¿Y qué es el juego de roles, Profe Raiza? Bueno, te cuento El juego de roles es que vamos Aquí hay muchos disfraces Vamos a elegir uno Y no vamos a disfrazar de un oficio O una profesión que más te guste Y vamos a hacer una dramatización De las cosas que hacen esas personas ¡Qué divertido suena eso! Vamos a ver Vamos a ver Aquí yo tengo Vamos a ir sacando Me gusta esta libreta A ver qué trajiste Me gusta eso, si lente me lo prestas Sí Vamos a ver qué trajiste, Profe Raiza Mira esto ¡Wow! Esto está muy interesante Déjame ver ¿Qué más hay por aquí? ¡Ay! Mira Entonces, Profe Carmen Yo voy a utilizar esta chaqueta Estos lentes Esta libreta Y este micrófono Profe Raiza Mira qué bonito está esto Yo voy a utilizar entonces esta chaqueta A ver ¡Qué bonito está! Y me convertiré en una periodista Pues yo voy a utilizar esta chaqueta Profe Raiza Me arreglo Y déjame ver qué más hay por aquí Déjame ver ¡Wow! ¡Ay! Mira Un lapicito ¡Qué interesante! Me pondré estos lentes Y voy a colocar esto por aquí Tiene mucho momento Estos lentes Utilizaré este casco A ver A ver Cómo logro Déjame ver ¡Wow! Profe Carmen Dime Profe Raiza ¿Y en qué te disfrazaste? Espérate Profe Raiza Que yo estoy viendo Que fue todo lo que tú trajiste Y me encantaron estos lentes Este chaleco Que está muy bonito Y estoy viendo En qué me voy a convertir ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Voy a sostener estos planos ¡Ay, pero se me hace conocida! Y mira Profe Raiza ¡Qué linda! Me acabo de convertir En una arquitecta ¡Wow! Pero esta caja pesa Entonces Profe Carmen ¿Qué te parece Si jugamos a hacer Una entrevista? Yo soy la periodista Y te voy a entrevistar ¡Sí! Y entonces Profe Raiza Te voy a hacer algunas preguntas De lo que tú haces Niños y niñas Entonces Yo voy a ser la arquitecta Y la Profe Raiza Me va a hacer una entrevista ¡Sí! Entonces Aquí tengo unas sillas Lo vamos a sentar Muy bien Y yo te voy a hacer Algunas preguntas Me van a hacer unas preguntas Con mi libreta Estoy bien Me queda bien Sí, sí Estoy bien Niños y niñas Toda una periodista Yo aquí con mis Papeles Todos mis planos ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? ¿Estás lista Profe Carmen? Sí, estoy lista Profe Raiza Muy bien En tres Dos Uno Queridos televidentes Bienvenidos a este programa Aprende en Casa Donde aprendemos muchas cosas divertidas Y muchas cosas nuevas cada día Hoy presentamos Tenemos una celebridad Tenemos alguien súper famoso Que va a compartir su experiencia con nosotros Para que ustedes niños y yo Podamos conocer acerca de su trabajo Tenemos una famosa arquitecta Que ha diseñado Ay, ay, ay Escuela Esta escuela La escuela Pin y Pon Ay El edificio Firulay Ay, 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 ay Y unas cuantas cosas más Así que no se diga más Vamos a darle un fuerte aplauso A la arquitecta Abad Muchas gracias arquitecta por venir aquí ¿Cómo se siente? Muchas gracias por invitarme a tan prestigioso programa Estoy muy contenta Estoy muy feliz De compartir contigo Mi experiencia como profesional Qué bueno Cuéntenos Cuéntenle al público Cuéntenle a nosotros Cuál es su oficio o profesión Un arquitecto se encarga de dibujar y diseñar planos de casas, edificios, escuelas Como tú mencionaste hace un momento Muy bien Fascinante ¿Y por qué estudiaste arquitectura? Estudié arquitectura porque desde pequeña me gustaba mucho dibujar Excelente, guau ¿Y qué herramientas utilizas? ¿O cuáles herramientas utilizas? Bueno, porque veo que tienes muchas cosas aquí Así es El arquitecto utiliza muchas herramientas Pero te voy a mencionar algunas Utilizamos una muy, muy famosa Que es la regla El lápiz Para dibujar en los planos También utilizamos la regla métrica para medir La cinta métrica para medir Y con la cinta llevamos a dimensiones pequeñas En reglas Todo lo que tenemos medido Con la cinta métrica Pero eso no queda ahí Te cuento también que utilizamos Lápiz de color para resaltar algunos elementos muy importantes en nuestro plano Guau ¿Cuántas herramientas utiliza la arquitecta? ¿Escucharon cuántas? ¡Sí! Excelente Y una última pregunta Profe Carmen ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión? Bueno, te puedo contar que lo que más me gusta es dibujar los planos Porque en ello puedo expresar lo que quiero crear Muchas veces el cliente me permite dar mi toque personal al dibujo Aparte de que ellos me piden algo específico Me permiten sugerir y dibujar cosas específicas Para que el dibujo y el plano quede más bonito Muchas gracias arquitecta Carmen De verdad que hemos aprendido bastante Yo he aprendido bastante acerca de tu profesión Y yo sé que los niños y las niñas y la familia también han aprendido bastante Muchas gracias por venir a este programa Aprendiendo en Casa Muchas cosas divertidas y muchas cosas interesantes Gracias a ti por invitarme ¡Qué bien nos quedó esto, Profe Carmen! Sí, el juego de roles es muy divertido, niños y niñas ¡Me encantó! Que le invitamos, Profe Raisa, a los niños y a las niñas Con sus familias en casa a buscar cascos, chalecos, chaquetas Lo que tengan en casa, no importa Para que dramaticen con mami, papi o el adulto que está en casa Un juego de roles y así divertirse en familia ¡Qué divertido estuvo, Profe! Voy a guardar esto otra vez aquí Pueden hacer un video y mandárselo a la maestra del grado Para que ya vean lo que ustedes eligieron como profesión ¡Qué bonito! Estaba fantástico Sí, muy bien ¡Qué bien lo hiciste! ¡Wow! Gracias a ti por traer todo esto Muy bien, Profe Raisa ¿Lo guardamos aquí? Sí, para otros juegos ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulao, tienes que alimentarte bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar A mí me encanta merendar ¡Ja, ja, ja! Guineíto Galletita Y un bonito de juandules ¡Ja, ja, ja! Pero a mí A Firulao lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, 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 qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta mi merendita ¡Mmm! ¡Ay, bueno, sí, me gusta el guineíto! Y sí, mucho ¡Ay, pero nada, es como un rico huesito! Y le podemos echar cachuz ¡Sí, ya, ja! ¡Todos a merendar! ¡Mmm, eh, qué rico! ¡Ay, y lávensele las manitas Antes de ir a merendar! ¡Ay, acuérdense! ¡Ay, ah, ah! ¡Solo dice Firulay! A descansar un poquito y regresamos en breve. Sincronización Andrea Oroz ¿Ya se estiraron? ¿Ya tomaron agua? Pues vamos a continuar con esta gran aventura de aprendizaje. Hola, hola, hola niños. Voy a hablar bajito. A saludarlo a todos. Hola. En nombre de Pink también. Pink está durmiendo. Mi padre, oye, ¿estás soñando que es Firulay? ¿Qué hizo? ¿Firulay? ¿Eres Pink o Firulay? ¿Pum? ¿Y por qué no me levantaste? Porque parecía que aún estabas cansado. Ay, sí, estaba un poco cansado. Pero ¿sabes qué? Me estaba soñando algo. ¿Qué soñabas? Que estábamos aquí jugando con los amiguitos. Sí, yo saludé a todos en nombre tuyo. Ay, gracias. Gracias, gracias. Entonces yo dije, vamos a dejarlo dormir un chin ya que estamos en recreo para que él descanse. Te lo agradezco mucho. Porque así no te duerme en la clase. Sí, es bueno soñar. Cuando uno tiene sueño, a veces se levanta tan feliz uno cuando sueña. Ay, sí. Oye, tú sabes que también hay sueños que no son necesariamente cuando tú duermes. ¿Cómo así? Sí, yo escuché a mi papá diciéndole a un amigo. Es que tú, cuando tú tienes que soñar, soñar en tener un buen futuro. Entonces cuando tú sueñas, tú logras esas ideas que tú sueñas con ellas, convertirlas en proyectos. Es cierto. Viste, los sueños son muy importantes. Por ejemplo, si usted se sueña que quiere ser bombero. Y si luego trabaja y estudia para eso, puede ser bombero. Puede ser bombero. Pero cada quien se propone una meta. ¿Tú sabes quién sueña mucho? ¿Quién sueña? Firulay. Firulay sueña mucho. Porque yo veo que él duerme y... Pero parece que él sueña que está corriendo. Sí, corriendo con un lujo. Sí, porque él mueve la patica. Y mueve la patica. Recuerden que es importante tener sueños en la vida. Ay, sí. Es muy lindo. Sí. Bueno, vámonos. Sí, vamos, vamos. Vamos a empezar las clases. Bueno, bye, bye, amiguitos. Adiós. Hasta la próxima. Bye, bye. No quiero mucho. No quiero. Y el aprendizaje continúa. Buscamos el cuadernillo número 3 y vamos a buscar la página número 17. Actividad número 2. Un día de trabajo, que es la continuidad de la actividad número 1. Profe Raisa, tú viniste muy activa el día de hoy. Es que los niños están aprendiendo bastante, profe Carmen. Yo estoy muy orgullosa de ellos. Muy bien, yo también estoy muy orgullosa de ellos. ¿Qué tal? Tú sabes que a mí me gusta mucho cantarle a los niños y que ellos desde casa me acompañen con las canciones que tú y yo cantamos. Entonces, profe Carmen, ¿qué tal si cantamos una canción? ¿Le parece bien, niños y niñas? ¡Sí! Sí. Qué bueno. ¿Y cuál será esa canción que la profe Raisa nos trae en el día de hoy? Entonces, como hemos estado hablando de herramientas, bueno, esta habla de algunas. Entonces, profe Carmen, la canción que cantamos el otro día, que era con... ¿Cómo es que colocamos la mano? Con el martillo. ¿Con el martillo? Sí. Ah, te recuerdo. Niños y niñas, profe Raisa, lo primero que hay que hacer es agarrar el clavo y luego agarrar el martillo. Muy bien. Entonces, la canción dice así. Con mi martillo, con mi martillo quiero jugar y muchas cosas voy a arreglar. A doña Brocha yo invitaré y a mi casita arreglaré. ¡Wow, profe Raisa! Pero tú traes unas canciones muy lindas y muy divertidas. ¡Qué divertido ha sido toda esta semana, profe Raisa! Sí, muy divertida. Me parece muy divertida esta semana y por eso, ¿qué te parece si le recordamos a los niños algo? Sí, pero antes quiero preguntarle, yo sé que ustedes se divirtieron mucho con nosotras en el juego de roles y que también ellos se van a divertir con sus familiares cuando estén haciendo la entrevista. Justo eso quería recordarle a los niños. Niños y niñas, ¿ustedes recuerdan el juego de roles? El que hicimos la profe Raisa y yo, donde la profe Raisa me hacía una entrevista. ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí que lo recuerdan. Profe Raisa, como los niños y las niñas recuerdan ese juego que hicimos en la actividad anterior, ¿qué te parece si ahora tú y yo jugamos, donde yo te hago algunas preguntas y tú me respondes? Entonces, profe Carmen, niños y niñas, presten mucha atención a la actividad que vamos a realizar la profe Carmen y yo y con el adulto que te acompaña la van a realizar después. Así que presten mucha atención. Vamos, profe Carmen. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Niños y niñas, ¿ustedes están atentos? Muy bien. Profe Raisa, ¿qué fue lo que más te gustó de esa entrevista? Lo que más me gustó es conocer todo lo que ellos utilizan y además, profe Carmen, saber que ellos forman parte del gran equipo que se necesita para construir una casa. Excelente. Excelente. Niños y niñas, ahora le invitamos a dibujar en su cuaderno ese oficio que más le gustó. Pueden dibujar el trabajador o la trabajadora su herramienta. Conversen con el adulto que está en casa sobre ese oficio que más te gusta y colócalo en la caja de evidencia después de escribir tu nombre. Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de su tradición. De un paraíso en el Caribe. Donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros viven toda mi pasión. Y toquen mi orgullo donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. Viste Nico, qué tierra tan linda tenemos. Chucurro, pelúa. Qué hermoso es mi país. Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría. Somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas. Su orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vámonos, fin, dos, a bailar! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena que ama su fiela. Soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tierrita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo, Ramón! ¡Que es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena que ama su fiela. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Canté bien, Pong. Viste, canté por primera vez. Tómense un pequeñito descanso. Estiren el cuerpo y volvemos enseguida. Escribete. ¡Oh! Ya regresamos. Pues no se diga más. ¡Manos a la obra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola niños! ¡Qué chulo estar con todos ustedes de nuevo aquí en el segmento más dicharachero de todo el sistema educativo nacional. ¡Ja! Bueno, hoy vamos a hablar del carnaval. ¡Uh! 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 ¡No va la gallina! ¡Uh! ¡Uh! ¡No va la gallina! ¡Uh! 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 ¡Ah! Ah! Ah! Bueno, a mí me encanta el carnaval porque mis dueños siempre me dicen, ¡Firu Bates, te vamos a disfrazar de persona! Porque no me van a disfrazar de perrito, porque yo ya soy un perrito. Claro, a mí me disfrazan de roba a la gallina, a mí me disfrazan de califé, a mí me disfrazan de tignao, sí, de papeluse, a mí me disfrazan de cualquier cosa, sí, a mí me encanta que me disfracen. Una vez me disfrazaron de dinosaurio y todo el mundo salía corriendo, sí, pero me encantan los disfraces que son bonitos, sí, divertidos, de la tradición del carnaval dominicano. En carnaval todo el mundo se disfraza, sí, salen a la calle y comparten, y cuando todos se disfrazan sobre un mismo tema, eso se llama comparsa de carnaval. Sí, antes cuando no había COVID todos salían al maricón disfrazados y había un desfile con una transmisión muy chula que hacía el señor Pinky, sí, y el carnaval participa el país entero. Es una fiesta y vienen de otros países para ver nuestro carnaval, que es una fiesta muy importante que se celebra en este mes de febrero. Así que ya lo saben, le pueden decir a papi y a mami que les preparen su disfraz. Se puede disfrazar de un héroe, de un personaje de cuento, de cualquier cosa. Pásenselo bien y disfrácense en carnaval. ¡Hasta la próxima! ¡Uh, uh, me va la gallina! ¡Uh, uh, me va la gallina! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh, uh, me va la gallina! Familia, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3 y en esta ocasión la actividad número 3 con el tema ¿Cuántos materiales necesitan? Y se encuentra en la páginas 17 y 18 de tu cuadernillo. Bueno, profe Carmen, ¿qué tal si antes de iniciar las actividades cantamos una canción? Una canción, profe Raisa, tú y tus canciones. Sí, es que me encanta cantar. No sé si te has fijado que en cada actividad me encanta cantar una canción. Sí, he observado eso. Sí, y como estamos construyendo, ¿qué tal si cantamos una canción de construir? Bien, entonces vamos a hacer un ensayo y es cuando yo diga a construir, damos tres palmadas. Ejemplo, a construir, pa, 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 construir, pa, 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 hoy vamos a construir, pa, 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 vamos a cantar a construir tres veces, tres palmadas cada uno y al final tres palmadas. Bien, excelente, profe Raisa. Bien, vamos a ver, una, dos y tres. A construir, pa, 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 Bien, excelente. Y hablando de construcción, profe Carmen, niños y niñas, ¿quiénes construyen las viviendas? Eso está muy fácil, profe Raisa. Cuéntanos, profe Carmen. Después que el arquitecto hace el diseño, el ingeniero se encarga de tomar las medidas, hacer los cálculos y entonces, profe Raisa, ay, 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 esa es la mejor. El albañil coloca los blocs uno por uno en pañeta, muy bien la casa y le da terminación. Pero eso no se queda ahí, profe Raisa, hay muchas cosas más. Hay que ver qué tipo de casa es. Si la casa es de bloc, lo hace el ingeniero junto con el arquitecto y el albañil. Pero si la casa es de madera, entonces trabajan juntos en equipo el ingeniero, después que el arquitecto hizo los planos, el albañil, oye, el evanista y también el carpintero. Excelente explicación, profe Carmen. Gracias. Cada día aprendemos algo nuevo. Entonces, hoy vamos a aprender cómo el albañil utiliza las herramientas para construir una casa. Interesante. Profe Carmen, para empañetar una pared, el albañil usa una funda de cemento. Además de la funda de cemento, utiliza tres cubetas de arenas. Sí, profe Raisa, esos son los materiales para empañetar, muy bien. ¿Me ayudan a contarla? Qué bueno. Uno. Qué interesante. Y tres. Pero además de la funda de cemento y las tres cubetas de arena, el albañil utiliza cal. Muy bien. Y también agua para mezclar el cemento. Tienes razón, profe Raisa. Esos son los materiales que utiliza el albañil. ¿Qué cantidad de esos materiales necesitaríamos para construir dos paredes? Bueno, profe Raisa, la misma cantidad. Una funda de cemento, tres cubetas de arena, cal y agua. Excelente. Pero hay que tener claro si son las paredes del mismo tamaño. Si varía el tamaño, entonces cambia la cantidad. Bien, muy bien. Entonces, profe Carmen, ¿qué tal si comprobamos? Tú dices que para construir dos paredes se necesita la misma cantidad. Para construir dos paredes se necesita la misma cantidad que tú utilizaste en una pared. Si es del mismo tamaño, profe Raisa. Sí, vamos a construir dos paredes del mismo tamaño. Entonces, necesitaríamos otra funda de cemento y tres cubetas más de arena. Entonces, profe Raisa, ¿tú crees que necesitas dos fundas de cemento? Bueno, tengo otra aquí, profe Carmen. Niños y niñas, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál es la cantidad que la profe Raisa necesita para construir dos paredes del mismo tamaño? Si en la primera pared ella utilizó una funda de cemento y tres cubetas de arena. ¿Cuál ustedes creen que es la cantidad? Vamos a comprobar. Entonces, profe Carmen, volviendo otra vez desde el inicio, tú dijiste que para la construcción de una casa necesitamos o mencionamos una funda de cemento y tres cubetas de arena. Así es. Entonces, si vamos a construir otra pared del mismo tamaño, ¿necesitaríamos la misma cantidad? Claro que sí, la misma cantidad. Entonces, en este caso sería, vamos a contar. Dos de cemento. Entonces, aquí tenemos uno y dos. De cemento. Muy bien, profe. Dos fundas de cemento, profe Carmen. Excelente. Y aquí necesitaríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cubetas de arena. Porque es la misma cantidad. Entonces, para la construcción, profe Carmen, de dos paredes, necesitaríamos dos fundas de cemento y seis cubetas de arena. Excelente, profe Raisa. Ya está resuelto el problema. Tienes razón. Niños y niñas van a dibujar en una hoja en blanco la cantidad de materiales que acabamos de mencionar. Y colocarles el número debajo o al lado. Recuerden siempre escribir su nombre y colocarlo en la caja de evidencias. Recordamos que para la construcción de dos paredes, utilizamos dos fundas de cemento y seis cubetas de arena. Así que recuerden guardarlo en la caja de evidencias. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Sin romper, sin tirar. Que mañana hay que volver. Ya ustedes saben, ¿verdad? El momento que toca, sí, es momento de organizar y recordar cada una de las actividades que hemos trabajado en el día de hoy. Así es, profe Raisa. Niños y niñas, y hablando de recordar, ¿recuerdan esa hermosa entrevista que le hicieron al arquitecto? ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí que lo recuerdan. Y recuerdan también cuando íbamos a construir dos paredes y no sabíamos la cantidad de materiales que necesitábamos. Y con ayuda de la profe Carmen y con ustedes pudimos averiguar cuántos materiales necesitan para hacer dos paredes. Ellos lo recuerdan, profe Raisa. Igual que recuerdan siempre lavarse muy bien las manos después de cada comida. Recuerden que cada una de estas actividades, si no pudieron hacerla en este momento, pueden hacerla más tarde con sus familiares. Pero también pueden buscarlos a través de la plataforma de YouTube, entrando a Ministerio de Educación y buscando el grado de preprimario. Ahí vas a buscar todas las actividades que no pudiste ver en el día de hoy o de ayer. Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de sus tradiciones. De buena vista en el Caribe. Donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros viven toda mi pasión. Y toquen mi orgullo donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena y que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Viste Nico! Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vamos, vamos, fin! ¡Vamos, fin! ¡Vamos, fin! ¡Vamos, fin! ¡Vamos, fin! Soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo, Ramón! ¡Que es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena y que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. ¡Yupi! ¡Canté bien, Pong! ¡Viste, canté por primera vez! Niños y niñas, familia. ¡Qué alegría es compartir con ustedes de esta experiencia! Pero llegó la hora de despedirnos. Tienes razón, profe Carmen. Recuerden, niños y niñas, realizar todas las actividades que estuvimos trabajando en el día de hoy, buscarlo en su cuadernillo número 3. Así es, profe Raisa. Recuerden siempre estar pendiente a todas nuestras transmisiones a la misma hora y por el mismo canal. Queremos agradecer a toda la familia por el gran apoyo que hemos recibido desde casa con sus niños. Estamos realmente muy agradecidas. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!